Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos vamos a divertir Hoy nos vamos a divertir, hoy vamos a repasar los errores arbitrales en los partidos en Real Madrid y en la Liga Española 2021-2022 Nos vamos a divertir porque a pesar de que Real Madrid ha ganado la Liga Los atrancos al Real Madrid son constantes y repetidos durante todas las temporadas que yo he visto en mi vida Y las que me quedan por ver, seguramente Ahora va a venir el típico antivariista, habéis ganado la Liga y encima te estás quejando Bueno, te callas la boca, que hayamos ganado la Liga no quiere decir que no tengamos que reclamar lo que es justo Esto va de justicia y de que se remitren bien los partidos y en España no se hace, o al menos con el Real Madrid no se hace Vamos a repasar todo, el año pasado al Real Madrid le robaron la Liga, este año pues es que ha tenido tanta superioridad Y no ha habido ningún competidor, que es que da igual los puntos que le hayan quitado al Madrid, que es que da igual ha ganado la Liga Sobrado, igualmente, y el año que viene pues probablemente, ya veremos, pues gane también sobradamente Y si no gana sobradamente, pues va a ser porque le habrán quitado 10, 12, 15 puntos, no lo sé El año pasado, en ese cálculo que hicimos salieron 15 puntos Este año no sé cuánto van a salir, también tengo que decir que claro, Madrid ha ganado la Liga en diciembre Siendo sincero, Madrid ganó la Liga en diciembre Entonces, las últimas jornadas, no sé si son las últimas 6-7 jornadas, yo ya ni he hecho cuenta de esto, la verdad De las 6-7 últimas jornadas, yo creo que no hay ninguna jugada polémica que vayamos a ver Porque es que ya daba igual, el Madrid ya era campeón, ¿sabes? Madrid ganó la Liga, si no me equivoco, con 4 jornadas ante la acción Y es que en ese punto que vamos a mirar, que más da un punto más que un punto menos, ¿no? Que para hacer el cálculo muy bueno, tendríamos que haberme incluido, sí, pero bueno, tampoco vamos a perder mucho Vamos a revisar el del año pasado A ver si cambiamos, cámbeme, cámbeme Pincha aquí, pincha aquí Vale, ahí lo tenemos El año pasado, que no salió el año pasado, mira, pues ahí tenemos un poquito la tabla a la derecha Un poquito lo que hubo, ¿no? Hubo 13 penaltis que no le pitaron a favor, 5 en contra que no le pitaron Vale, sí, sí, eso es de lo que no se pitó Y de los pitados, hubo 2 en contra que no se deberían haber pitado Hubo un gol ilegal para el Madrid, un gol ilegal para un equipo rival Y 4 pulsiones en contra del Real Madrid que no se sacaron Total de la puntuación que podría haber sumado el Real Madrid Esto, como siempre, es hipotético, porque un gol cambia los partidos Eso lo expliqué, creo, el año pasado, lo vuelvo a explicar ahora Un gol cambia un partido Y yo qué sé, si estás... Imagínate, resultado, 3 a 1 No le han pitado 2 penaltis a favor Posible puntuación más 1 Esa es la teoría, porque claro Si vas de repente 1-0 Y te pita un penalti a favor Pues te pones 1-1, te pones empate El partido cambia completamente Todo esto es hipotético Todo esto es hipotético, pero bueno, es lo que se podría haber sumado ¿Vale? Y con eso he dicho Calladitos todos Este año no hay tabla Y este año no hay... No hay nada Este año vamos a tomarlo con mucha calma Mira, yo abro aquí esta carpeta Es la carpeta de los errores arbitrales Mira, jornada 33 es la última De la 34 a la 38 hubo alguna cosita No sé si hubo alguna cosita Si la hubo, yo no la tengo La verdad Y de hecho, me habré dejado cosas, eh Me habré dejado cosas En contra de Madrid dudo que me haya dejado cosas Porque no ha habido casi nada Y esto lo digo de verdad Y el que venga a decir Solo ponen las jugadas a favor de Madrid No, voy a poner jugadas a favor y en contra de Real Madrid Y si pensáis que hay más jugadas en contra de Real Madrid Ven y dímelo Ven y dímelo Sácalas tú Sácató un vídeo Diciendo Todo esto no se le ha pitado en contra de Real Madrid Sácalo Sácalo Tú que eres tan valiente Que estás ahí comentando ya Solo sácalas a favor de Madrid Sácalas en contra Haz un vídeo tú Y sácalas que hay en contra Yo he sacado A favor y en contra Las que he encontrado Y... Y como digo Las últimas jornadas no hay nada Y me habré dejado jugadas Porque es imposible sacar todas las jugadas Porque es que no sacan todas las imágenes De hecho Es que hay jugadas a favor de Madrid De penaltis y de cosas Que las tienes que encontrar en Twitter Por ahí perdidas Porque es que no te las sacan en la retransmisión de la liga En fin Eh... Os calláis Los que vayáis a decir tonterías Probablemente os borren los mensajes Podéis comerme los huevos Y el que tenga interés en ver las jugadas Y ver si... Oye Si yo tengo razón o no tengo razón Pues venga Vamos a hacer un repasito Con un repasito Tengo imágenes y vídeos Del que no tengo vídeo Es porque no hay vídeo Y no tengo ni una forma de sacar el vídeo Es así de simple Como mejor se ve una jugada Es en un vídeo evidentemente Mejor que en una imagen Pero No de todas se puede tener vídeo Tengo vídeos de bastantes Repito No de todas Bueno Eh... Ya os aviso Los penaltis no pitados son más Os hago spoiler Bueno La primera jornada en la que tenemos polémica Es la jornada número 2 Levante 3 Real Madrid 3 ¿Qué pasó en ese partido? Vamos a revisarlo Si es que me lo sé Si es que yo casi que ni lo recuerdo Ah mira Pues pasó este penalti a Luka Jovic Vamos a jugar a Jovic Vale Voy a quitar el audio Vale Ocurrió esta jugada Luka Jovic No sé en qué No sé qué resultado había en este momento Si era 3 a 3 o 3 a 2 Esto fue el final del partido Pero a Jovic le hicieron aquí el sandwich Le hicieron el 2 para 1 Pisadita Y además Le hicieron ahí La tapada La tapada máxima ¿No? Y esta jugada después Es que esta jugada Se anuló por fuera de juego ¿Vale? Esta jugada de Jovic Se anuló por fuera de juego El fuera de juego Se anuló por fuera de juego Esta jugada se anuló por fuera de juego Esta jugada ¿Veis? En este momento Mira Partidos 3 a 2 en este momento Esta jugada Continúa Y es la que le hacen ese sandwich a Jovic Que es penalti Se anuló La jugada por fuera de juego Eh Miradla Mirad el fuera de juego Vale No hay nada más que decir ¿No? ¿Alguien tiene dudas en esta? ¿No tenemos dudas? ¿No tenemos dudas? ¿No? ¿No escucho dudas? No Seguimos Bueno, aquí básicamente La imagen Es la imagen Pero bueno Como visto el vídeo El vídeo como siempre Más claro Pero la imagen también es bastante clara En este caso En este caso es bastante clara la imagen Están dos tíos Cruzándose los brazos Para que no dejen Para no dejar pasar a Jovic Si esto no es penalti Que vengan y me lo expliquen Bueno En ese partido el Madrid Evidentemente ha empatado tres ¿Qué pasa? Ya veis que la jugada es cuando el partido estaba tres a dos En ese momento Si se hubiese pitado un penalti Y se hubiese marcado Que los penaltis hay que marcarlos Se habría puesto tres a tres Ya Bueno El resultado final es tres a tres El Madrid podría haber subado un gol más Si se le hubiese arbitrado bien Por tanto El Madrid podría haber subado dos puntos más en este partido Esas son las cuentas Esas son las cuentas como siempre Hipotéticas Que se hacen En la jornada de cuatro El Real Madrid ganó 5-2 al Celta Lo que no quita que hubiese cositas Lo que no quita que hubiese cositas Como Esta entrada de Murillo A Si no me estoy equivocando Este es el de Nazar Entrada Con los tacos A la rodilla Bueno Además Tenemos Que hubo un penalti por mano Y diréis En Madrid ganó 5-2 este partido Y te vas a preocupar de esto Es que los partidos Se tienen que arbitrar bien Es que Qué más da que estés ganando 5-2 Es que El resultado Debe ser independiente De las decisiones arbitrales Es penalti Es penalti Y si no es penalti Y si fuera de juego Fuera de juego Y si no fuera de juego No fuera de juego Y si esto es mano Es mano Y si es mano Dentro de área Es penalti Mira donde tiene el brazo Le pega claramente En el bíceps Dale, dale, dale Sí, 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 sí Sí, ya lo estamos viendo Ya lo estamos viendo Que le pega en el bíceps Sí, sí, sí Bueno, le pega en el bíceps Claramente Le pega aquí en el brazo En el bíceps Pues Penalti ¿El Madrid ha ganado 5-2 Este partido? Sí, bueno Ha ganado 5-2 Este partido Por eso este penalti Que es un penalti No pitado El expulsado Tampoco es Tampoco expulsado A este jugador Por meterle los tacos En la rodilla A Hazard No influye en el resultado Porque Madrid ganó 5-2 Esto pasa en varios partidos En los que el Madrid gana Y a pesar de ganar Hay cositas Poner a 5 El Madrid gana el Valencia Pero qué pasa en ese partido Qué pasa en ese partido Bueno, tenemos el penalti Este, si no me equivoco Es un penalti de Guillermo Sí Aquí le recorta a Vinicius Y Guillermo le mete Pierna y brazo por delante Para Completamente Para obstaculizarle Completamente Y no dejarle pasar Penalti Y dice Bueno, Guillermo Con toda la cara diciendo que no No, no lo pitaron Guillermo Esto con 0-0 En el marcador No sé A mí me parece un penalti Clarísimo Y después Hubo otro aquí Este fue Al final del partido Estaba Vinicius entrando en el área Y este, si no me equivoco Es Omar Alderete Que le levanta Le levanta la pierna Y le mete Le mete con la pierna Esta no la tengo en movimiento Tampoco la de antes Pero le mete la pierna ahí Y le pega Le pega la pierna Le pega el muslo Le pega el cuadriceps Y evidentemente Es otro penalti Que nos evita Estaba partido en el 93 Estaba ya ganando el Madrid Pero es un penalti Que nos evita Dos más Que sumamos Y ya van No sé Ya van cuatro Ya van cuatro Es increíble esto Vamos a la jornada 6 En el Real Madrid-Mallorca Mira, jugada Jugada Que favorece al Real Madrid Porque esta jugada Es un centro Si no me equivoco Y Nacho Va a despejar Y le pega un cabezazo Aquí al jugador del Mallorca No reconozco quién es Pero Nacho Le pega un cabezazo Al jugador del Mallorca Y para mí esta jugada Fue penalti de Nacho Que nos evita Eso sí Eso sí Es un penalti Que nos evitó Pero después En ese mismo partido Con 3 a 1 en el marcador Le hacen un penalti a Rodrigo Bueno, ya estáis viendo Que lo están agarrando Y tiene a Rodrigo Tirado en el suelo A Rodrigo tirado en el suelo Es que esto Fue un penalti clarísimo Que nos evitó Porque no se Porque no le salió de los huevos ¿Cuántos van? No sé cuántos van Creo van cuatro No sé No voy a llevar la cuenta Cuando terminemos Vemos la tabla final Bueno En este partido Ganó el Real Madrid 6 a 1 Hubo un penalti a favor Que nos evitó Otra que nos evitó Todo igual Bueno, todo igual Es que tendrían que haber pitado 5 penaltis para el Mallorca Para que hubiese cambiado algo Vale Nos vamos a la jornada número 7 Real Madrid 0 Villarreal 0 Penalti a Nacho Mira, en este tenemos vídeo Me gusta cuando tenemos vídeo Porque los vídeos Ilustran mejor todo Nacho Interna de Negaria Contra un Villarreal Que estaba completamente encerrado Ahí lo vemos A Nacho, viene Nacho, viene Nacho, viene Nacho Y Albiol se va claramente A tumbar a Nacho Albiol se va claramente A tumbar a Nacho Aquí lo vemos Pum Se va a tumbar a Nacho Albiol va a tumbar a Nacho Que por cierto Salva la entrada de Capu Creo que es No sé No sé de Capu No, no sé Capu No sé por qué me había parecido Que era Capu Cuando estaba en el suelo No sé Salva la entrada aquí Nacho de un jugador Capu es este de aquí Y nada Pues eso Capu o Coquelán Tío Capu y Coquelán Tienen un parecido tremendo No sé Penalti a Nacho ¿Dudas? Yo no tengo ninguna Albiol se va De cabeza A tumbarlo Esa es la jornada Número 7 Real Madrid empate a 0 Ese partido contra el Villarreal Por tanto podría haber sumado Dos puntos más Si se le hubiese pitado De ese penalti a favor La jornada número 9 Real Madrid gana Atletic Club Es lo que digo Estoy sacando jugadas De cuando el Madrid gana No solo estoy sacando La de cuando el Madrid pierde Es que cuando el Madrid gana Tampoco lo arbitran bien Es que esa es la cosa Cuando el Madrid gana No lo arbitran bien tampoco Pero bueno Real Madrid 1 Atletic Club 0 Otra victoria de Real Madrid Y un pelotir Que no se le pita Karim Benzema Aquí está agarrando Está agarrando Y como veis Extiende brazo Y empuja Si os fijáis Extiende brazo Y empuja a Karim Benzema Mientras lo está agarrando Mientras lo está agarrando Mientras lo está agarrando Lo tumba Bueno Benzema esperaba Centro en el área Vemos otra vez La jugada repetida Para que quiera verla Muy divertida Muy tal Otro penalti Que no se le pita Real Madrid Madrid ganó este partido Así que como digo No tiene influencia En cuanto a la puntuación Pero si tiene influencia En cuanto a tocar los huevos En cuanto a eso Tiene influencia seguro Y vamos a la jornada Número 10 En el clásico ¿Qué pasa en el clásico? Pues hubo un penalti de Mingueza Que no se pita ¿Por qué? No lo sé Toma Le tira primero el caño Vinicius Sigue la jugada Y después Mingueza Se le cruza Y lo tumba Le mete cadera Le mete en la cadera Y lo tumba Bueno, bueno Ojo el pique aquí De Vinicius con Jordi Alba Este no lo recordaba Pero mirad Es que es una jugada Muy clara No sé Los del Barça Los antrimadriistas Vendéis decir Contarme historias Aquí no hay mucha historia Que contar De verdad De verdad Es que De verdad Es que no hay mucha historia Que contar Es que no hay mucha historia Que contar Es que viene Vinicius Se mete para adentro Y Mingueza se le cruza Y lo desplaza Y lo desplaza Y lo tira Y lo desplaza y lo tira ¿Por qué viene Vinicius En la carrera? Es penalti Madrid gana el PS Clásico Así que Ha afectado su puntuación Ninguna relevancia Siguiente jornada Jornada número 11 Ya veis que Es que son jornadas consecutivas Es que son Yo no sé cuántas jornadas Aquí hay de las 38 O de las 33 Contando de las 33 Yo aquí no sé cuántas hay En las que Perjudican a Real Madrid Es completamente increíble Bueno Real Madrid 0 O sea son a 0 Otro empate de Real Madrid Los empatitos Esto a 0 Le gustaban mucho a los árbitros No pitar penaltis A favor de Real Madrid Como este que le hicieron A Vinicius Junior Centro al área Pum Pisotón en el tobillo Pisotón con los tacos En el tobillo Pisotón Vamos a verlo repetido Toma Pisotón con los tacos En el tobillo En fin Este tipo de jugadas Es verdad que Este tipo de jugadas En las que Ya has soltado el pase Ya has soltado el tiro Si el balón no vuelve A tu zona de De influencia Para mí esta jugada No se deberían pitar Pero claro Esto sería Modificar el reglamento Con el reglamento Que existe a día de hoy Y esta jugada Se pitan siempre Debería haberse pitado penalti A favor del Real Madrid En esta jugada 0-0 Minuto 25 del partido El Real Madrid No lo consiguió marcar Y Y así Así se quedó el demarcador ¿No? Perdió el Real Madrid Dos puntos en este partido Entre otras cosas Porque No le decidieron No le quisieron pitar Este penalti Clarísimo De Lucas Torro Sobre Vinicius Otra mano Otra más Continuamos Jornada número 13 Real Madrid Dos Rayo Vallecano Uno ¿Qué pasó aquí? Penalti por mano Pues esta es una remate De 19 Esasar el que remata De cabeza Y Eh Eh ¿Qué ha pasado ahí? Eh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Iba afuera el tiro? Sí ¿Qué pasa? Si es mano es mano Es que si es mano es mano Da igual la dirección que lleva El balón Si es mano es mano Bueno y de hecho Si estás tapando un tiro a portería Es roja Es mano y roja Aquí Es penalti Es que es penalti Remata Asar de cabeza Y con el brazo extendido El central Le pecan la mano El central no Este creo que es value ¿No? By you By you Algo así Creo que es el lateral del rayo Eh Penalti Penalti Es que de verdad Yo estoy trayendo jugadas De verdad ¿Tenéis dudas en alguna? ¿Hay dudas en alguna? Es que Es que Es que yo no las veo Si hay dudas en alguna Pues igual hay alguna que está justita Pero Pero a mayoría no Bueno ese partido el Real Madrid lo ganó Por tanto Tampoco tenía influencia La mano o no mano O el penalti O no penalti Pero es otro penalti que no se le peita Es que Es que vas acumulando Y vas acumulando Y vas acumulando Y es increíble Bueno Aquí Real Madrid 0-KD 0 Bueno Igual veis muchas cosas Vamos a empezar Este fue lo primero Este fue lo primero Esto creo que fue el inicio del partido Real Madrid creo Eh sí Va todo este partido a 0 con el Cádiz Eh En esta Diréis Bueno sale el portero a coger el balón Ya bueno Sale el portero a coger el balón No tiene el balón cogido Y le está metiendo a Benzema Un rodillazo en la espalda Que el portero tiene Autoridad en el área Sí sí Tiene autoridad en el área Si aquí tuviese el balón en las manos Todavía le digo Bueno Ha salido a coger el balón Vale se lo ha llevado por delante No no El balón todavía Tiene una distancia Respecto a Ledesma Y le está metiendo Un rodillazo en la espalda A Karim Benzema ¿Iba a llegar Benzema? No No iba a llegar No iba a llegar Pero eso no quiere Pero es que eso Eso no quita Es que lo ha arrollado Y que le ha hecho penalti Que le ha hecho penalti Porque es dentro del área Si hubiese sido fuera del área Pues nada Pero es dentro del área Y es penalti Tiene ese portero Es portero No Portero nada El portero ha salido Y ha salido por uvas Y ha salido muy pronto Y le ha pegado un rodillazo A Benzema en la espalda Antes de coger el balón Es penalti Bueno Esto fue uno Este partido Este partido es de los gordos Este partido fue un escandalazo tremendo Porque después siguió el partido Y en esta Juan Cala le pega un patadón A Karim Benzema Ya estáis viendo Me habría gustado tener vídeo Pero bueno No hay vídeo Pero le pega un patadón A Karim Benzema Y en que acaba esto No acaba en nada Bueno Si acaba creo No se si O perdiendo el balón A Benzema O tirándolo afuera Pero No acaba No acaba en penalti Que es lo que debería haber acabado Esta jugada de Juan Cala Con Karim Benzema Ay Las cosas del arbitraje español No Que divertido el arbitraje español Pero es que no acaba ahí el partido Porque vos después Un penalti de azar Este si en movimiento Arrancada de azar Vemos que le mete ahí la pierna Mete la pierna Al defensor del Cádiz Entre las dos de azar ¿Veis? La mete ahí entre las dos piernas de azar Y evidentemente Le hace caer Le hace Lo tira Lo tira Y le hace penalti Y le hace penalti Yo que sé Hay tres penaltis Habría valido Con que hubiesen pitado a uno Para que el Madrid hubiese sumado Dos puntos más En este partido hubiese ganado Bueno Pues nada Tres penaltis que no se pitan En este partido contra el Cádiz 0-0 Escandalazo Tremendo Tremendo De los peores Bueno ya estáis viendo De todo lo que estamos revisando Es de los peores Este arbitraje Este partido Y el Real Madrid Pues no sumó dos puntos En este partido Cosas que pasan ¿no? Cosas que pasan en la Liga Española Este es el último De la primera vuelta Bueno la primera vuelta Ya veis La segunda vuelta Por lo que sea Se pitó un poquito mejor Vamos a ver cositas Vamos a ver un escandalazo Tremendo Pero se pitó Por lo que sea Un poquito mejor En la segunda vuelta Pero la primera vuelta Para terminar Jornada número 19 El Getafe Ganó el Real Madrid Pero no se pitó Este penalti a Marcelo Mira Este es el único Mira Este es de los pocos Que te digo Bueno Vale No lo pites El agarrón está Quizá Marcelo exagera Quizá Marcelo exagera Y le sobró Esa exageración Yo creo que ese penalti No se pita por la exageración De Marcelo Ahora Es penalti Si si es penalti Porque le pega un agarrón Dentro del área Si 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 es penalti Porque le pega un agarrón Dentro del área Ahora bien Creo que La exageración de Marcelo Sobra Yo creo que Lo que tendría que haber hecho Marcelo es O seguir corriendo Y por la inercia De que te están pegando El agarrón Te vas al suelo O O yo que sé Pero pararte Y quejarte Creo que no fue La solución Mira Este es el único Que te compro Que te digo Mira No quieres pitar este Mira De todos los que hemos sacado Mira pues no me pites este Vale Te voy a sacar 21 penaltis De 21 penaltis No quieres pitar este No lo pites No lo pites Vale Hay otros 18 que si Bueno Eh Lo dicho Quizá este es penaltito Quizá este es penaltito Sobre todo Por la queja de Marcelo Si Marcelo hubiese seguido corriendo Y por la inercia De que te están pegando el agarrón Te vas al suelo Había sido más claro Y a lo mejor hasta lo habrían pitado Pero bueno Marcelo ahí Yo creo que no estuvo acertado Marcelo Pero bueno Eh Da igual El Madrid Perdió ese partido No hizo un buen partido Por el número 20 chicos Empezamos la segunda vuelta Y el Real Madrid ¿Qué pasó con el Valencia? Bueno que le metió 4 Eso lo primero Los segundos que no le pitaron Este penalti a Álava Tiene un... Álava es este de aquí ¿Vale? Álava es este de aquí No es este de aquí Este es Carlin Benzema Este diría que es Militao Y este Pues me la jugaría Que es Casemiro Álava es este de aquí El primero El que está con Guillamón Que ya le hizo un penalti a Vinicius en la ida Pues este El que está tumbando a Álava Este En un... Pues esto tiene toda la minta De ser un córner Sí, esto es un córner seguro Entonces he visto esa jugada Y después tenemos esta otra En la que Este es Pichini Y pues hay penalti por mano Evidentemente Pone el centro Fernand Mondi Y Fijaos como pega en la mano Si alguno no lo ve claro A ver, es muy simple El balón va así Va así Hacia arriba Ves que va recto Y de repente pega Pega un cambio de En la rotación del balón Y va claramente hacia arriba Sobre todo Se ve bien en la primera toma Desde aquí Desde aquí más alejado Se ve claramente Que viene el balón Más o menos recto Más o menos Horizontal Y de repente Pega el subidón No sé qué ha sonado ahí Bueno Eh... Dos penaltis se podrían haber pitado Madrid ganó ese partido 4-1 Ninguna influencia Pero Está bien destacarlo Real Madrid 2 Elche 2 ¿Qué pasa en este partido? Con 1-2 en el marcador Minuto 87 Remate Aquí parece Pues Upo No sabría deciros Quién es el que remata aquí Pero vamos Eh... Casemiro tiene Tiene cara de haberle dado Casemiro tiene cara de haberle dado al balón Eh... Ya está moviendo aquí Le pega claramente Aquí atrás en el codo Es mano Y De centro del área Es penalti ¿Alguna duda con esta? ¿Esta no está en vídeo? Bueno vamos No hace falta un vídeo Para ver qué está pegando en el brazo El Real Madrid Empató 2-2 en este partido Podría haberlo ganado No lo ganó Entre otras cosas Porque no se ha quitado esto Corre la 24 De nuevo en Villarreal Es que los partidos contra Villarreal de este año han sido escandalosos Eh... A ver por dónde empezamos Vale vamos a empezar por esta Vale Vamos a empezar por esta que es en contra del Real Madrid Es una jugada en la que Asensio intenta hacerle una ruleta Y le pega un pisotón Creo que es a Iborra Vamos a verla Vale pega un pisotón a Iborra de roja En esta jugada Marcos Asensio se tendría que haber ido a la calle Es verdad que lo que intenta es un regate Lo que intenta es un regate Pero se le va el balón Se le va el balón Y se acaba colando Y le pega un pisotón a Iborra De partirle el tobillo De partirle la pierna Es roja para Marcos Asensio en esta jugada Que pocas cosas ha hecho bien Y encima te suelta esta No pero en serio Asensio se tendría que haber ido a la calle después de esa jugada Por cierto Os recuerdo que el tema de expulsiones Hablo de expulsiones directas Vale dobles amarillas no Dobles amarillas no Porque no son acciones Donde puede intervenir el VAR Vale Yo analizo O bueno Comento aquí jugadas donde puede intervenir el VAR Que son penaltis Para su juego Goles que no son O expulsiones directas Dobles amarillas no Porque ya me veo a alguno diciendo No pero es que en el partido no se quien Que a Mabinga tenía amarilla Y soltó una Y le tendría que haber sacado la segunda Bueno eso yo aquí no lo voy a comentar Porque si no son jugadas de expulsión directa No lo voy a comentar Y esta Es una jugada La que tendría que haber expulsado a Dani Parejo Es una falta En la que antes de sacar el balón Coge Parejo Y le suelta el brazo Y le pega un guantazo a Vinicius Toma Esto es roja Esto es roja Porque es una agresión Sin balón en juego Esto es roja Fijero No hay ninguna discusión Es que esto No admite discusión alguna Están No está el balón en juego Y Parejo Agrega a Vinicius Le pega ahí un codazo con la mano Le pega un golpe así raro Pero es agresión Es una agresión No está el balón en juego Esto es roja A Dani Parejo Igual que la roja Marco Asensio Y después para terminar Esta no he encontrado en vídeo Pero es una jugada En la que Vinicius presiona Albiol y al portero del Villarreal A Rulli supongo que sería Y Albiol Ve venir a Vinicius Albiol Gira la cara Ve venir a Vinicius Le mete el codo Le mete un codazo Que es expulsión Y Además el centro de área Es penalti y expulsión Esta jugada es penalti y expulsión De Raúl Albiol Tuvo que haber otra expulsión Para Dani Parejo Otro escandalazo En contra De la Madrid 0-0 acabó este partido Con un Villarreal Que acabó el partido con 11 A pesar de tener que haberlo Hecho con 9 jugadores Y lo acabó también En Villarreal Sin penaltis en contra Después de esta acción De Albiol Y Vinicius Por cierto La de Parejo no es penalti Porque el balón no estaba en juego Esa dirección Es roja Pero no está el balón en juego Así que no se puede pitar penalti En esa jugada Si hubiese estado el balón en juego Si hubiese sacado la falta Y hubiese sido el juego Habría sido también Pegati y expulsión No lo fue Ni tampoco fue expulsión No fue nada No fue nada No fue nada Dejo seguir el árbitro Como si no hubiese pasado Absolutamente nada Después del manotazo Ese que Manotazo Que le suelta Parejo a Vinicius En fin Vámonos al Siguiente Estamos en la jornada 27 7 chicos Solo nos quedan 3 No nos queda tanto Le han pedido 4 Le han asociado 1 Pero este Casemiro ¿Esto qué es? Ah bueno Esto es un abrazo Que le hacen al Casemiro Con 0-1 en el marcador Bueno Sin mal Madrid ganó 4-1 Este partido Sin relevancia Pero bueno Este abrazo no la falta Pues evidentemente Es algo que no se debe permitir Tic-tac Me están sonando las notificaciones Del móvil Por favor Por favor Ahí está Jornada 32 Chicos Sevilla 2-Real Madrid 3 Bueno, bueno, bueno Esto fue uno de los mayores escándalos de la liga De hecho tenéis Mi reacción Al escandalazo mayor En el canal En el canal tenéis mi reacción A este escandalazo tremendo Y vamos a repasarlo poco a poco Cronológicamente Lo primero Este penalti de Diego Carlos Y diréis Esto es penalti Hombre Hombre A ver A ver Es que los jugadores no pueden jugar con el brazo Vale No es baloncesto No es balonmano Es fútbol Vale Es fútbol Entonces el único que utiliza las manos Es el portero Y los jugadores se saquen de banda Claro Claro Aquí Diego Carlos Sí Aquí Diego Carlos Le pega Le pega con el bíceps A ver Le pega con el bíceps Diego Carlos Aquí nuestro amigo Eh 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 Le pega con el bíceps Diego Carlos Bueno además está por la zona Eduardo Está por aquí Eduardo Eduardo Igual la podría haber cazado No lo sabremos nunca En esa jugada Es penalti por mano de Diego Carlos Muy evidente Es un penalti muy tonto Se traban ahí entre Entre Bono y Diego Carlos Se traban entre los dos Eh No están nada acertados Eh Pero vaya Por muy tonta que sea la jugada Por muy Tonto que parezca todo Eh Es penalti ¿Sabes? Que es que le pega con la mano Que es que Le pega con la mano Desplaza el balón con la mano Cuando además había un jugador de Madrid por la zona Que quizá podría haber luchado ese balón y ganarlo Así que Nada Penalti que nos empieza a favor del Real Madrid Siguió el partido Y esta jugada Eh Diréis ¿Qué pasa en esta jugada? A ver Aquí metió Rakitic un golazo de falta directa Pero es una jugada En la que tenemos jugadores del Sevilla Incrustados en la barrera Esto es ilegal No puede haber jugadores del equipo atacante A menos de Creo que es un metro y medio De la barrera del equipo defensor Aquí tenemos un jugador de Sevilla Metido directamente Con jugadores en la barrera del Real Madrid Así que este gol Se tendría que haber anulado Es una regla Que quizá No conocéis Os la acabo de enseñar Ya os la aprendéis Para el resto de vuestras vidas ¿Eh? Si hay Un jugador atacante A menos de un metro y medio De La barrera del equipo defensor No hay nada que hacer No hay nada que hacer Se anula La jugada Y No En este caso no se anuló Pues porque los árbitros entiendo Que ni siquiera se sabían esta norma O no quisieron anular Lo que también puede ser ¿No? No habían pitado lo de Dios Carlos Porque iban a anular este gol ¿No? La que se habría montado Si llegan a anular este gol La que se habría La que se habría montado Si llegan a anular este gol Que se tendría que haber anulado Se tendría que haber anulado Pero la que se habría montado Si llegan a anular este gol No sabéis No sabéis la que se habría montado en España En España Que está llena de antimaredismo y de mierda Habría montado un show tremendo Hablando de esta jugada Y de por qué se ha anulado El gol de Rakitic se falta Ya os lo digo yo Aunque hubiese estado bien anulado Porque es que Habría estado bien anulado Porque es que Hicieron mal en no anularlo En fin España ¿Qué más ocurrió en ese partido? Bueno, lo de Vinicius De esto tenéis una reacción Tremenda en el canal ¿No? Anular un gol a Vinicius Junior Por controlar el balón con el hombro Es que no sé qué contaros Anular un gol a Vinicius Por controlar el balón con el hombro En fin Además No es que digas Es que incluso la imagen esta engaña un poco No es que digas No, ha controlado con esto No, no, ha controlado claramente con esto Se ve La imagen de movimiento se ve mejor No tengo la imagen de movimiento Ya estoy viendo que es una imagen parada Pero Pero es que además Cuando el árbitro fue a verlo al bar Dijo que había tocado con esto Dijo que había sacado el balón con esto Y es mentira Y era mentira, por supuesto Bueno ¿Qué ocurrió en ese partido? Pues que a pesar del escandalazo tremendo Que fue esto Que fue Ojo Es que Es que a ver Penalti a favor que no te pitan Gol En contra Que no debería haber sido Y un gol anulado a favor Y un gol a favor que te anulan Porque sí Es que es tremendo Es que es tremendo A pesar de todo eso El Real Madrid Consiguió ganar a los árbitros en ese partido 2-3 Al Sevilla Y prácticamente ahí ya La liga quedó sentenciada Pero en la siguiente jornada Bueno pues el Madrid ganó a los árbitros 1-3 Y este penalti a Vinicius Eh, perdón Rodrigo Pues bueno Es que la imagen habla sola Es que la imagen habla sola Es que es penalti Y a lo mejor también es expulsión Mirad dónde le están metiendo Mirad dónde le están metiendo los tocas Mirad dónde le están metiendo los tacos a Rodrigo Es que Es que Es que Es que la liga española De verdad señores De verdad señores La liga española Y después vienen aquí a decir No, no, no sé qué No sé qué Bueno Anda, anda Anda a caberme los huevos Aquí tenemos un resumen de todo Chicos Eh Bueno Datos finales Datos finales Mira, vamos a verlo poco a poco Penaltis pitados Vale No hay anotado En principio Entre las jugadas Que hemos visto No hay ningún penalti pitado Que no haya tenido que ser Penaltis no pitados A favor de Real Madrid 21 Después que vengan los antimadridistas De estos 21 Que yo he enseñado ¿En cuántos puede haber dudas? ¿En el de Marcelo? Y poco más ¿Poco más? Bueno En contra de Real Madrid Uno Que es ese de Nacho En el cabezazo Del partido contra Mallorca Tenemos goles anulados a favor Ese de Vinicius Junior Que no se tendría que haber anulado Claro Goles ilegales en contra Uno Que es ese de Rakitic Que tampoco tendría que haber subido Por el tema de la barrera Y expulsiones Tenemos En contra de Real Madrid No se expulsó aquí a un jugador Esto fue Murillo Creo Los tacos en la rodilla del otro Espérate Esto lo tengo al revés Esto es al revés Es 1 y 2 ¿Vale? Es 1 a favor de Real Madrid Que es la Asensio Que no se le expulsa En el partido contra Villarreal Y aquí Pues parejo y albiol Tendría que haber sido expulsados Además de Murillo en ese partido Que vivimos antes Total de la puntuación 13 Porque es que al final Ya veis que hay muchos partidos En los que perjudican a Real Madrid A pesar de eso Real Madrid gana los partidos ¿Qué le hacemos? ¿Pierde Madrid puntos en algún partido? No El año pasado creo que sí En alguno perdía Este año más Aquí tenemos explicación Aquí tenía yo puestas Las explicaciones Sí Tenía yo puestas las explicaciones Hasta que He completado hoy Todos los partidos que me faltaban Y ya lo he dejado así Bueno, total 21 penaltis Que le podría haber pitado Al Real Madrid 3 expulsiones a rivales Y 13 puntos más Que podría haber subido Al Real Madrid Como digo De las últimas jornadas No he visto nada Pero vaya Madrid ganó al Español Ganó al Levante Contra Cádiz y Betis No sé Es que ahora mismo Tampoco tengo estos partidos recientes No recuerdo ninguna cosita Contra el Atlético Tampoco recuerdo nada Pero bueno Ya el Madrid aquí Realmente no se ha jugado nada Porque era campeón desde este partido Contra el Real Club Deportivo Español Chicos Errores arbitrales En los partidos de Real Madrid Y la Liga Veremos este vídeo el año que viene Veremos este vídeo el año que viene Y bueno Pues Pues yo que sé Pues el año que viene Pues esperemos que el Real Madrid No necesite Esperemos que el Real Madrid Consiga una puntuación Para ganar la Liga Sobrado Y así no necesitar Que los árbitros Le piten bien los partidos Porque no se lo van a pitar Nada más chicos El que quiera venir a soltar mierda Se va a ir rápido del canal Y el que no Ya ya han visto las jugadas Oye Puede comentar Oye pues de los 21 penaltis Me parecen 15 Oye pues ya es una cifra Bastante importante ¿Sabes? Ya es una cifra tremenda ¿Sabes? Que te parezcan 15 penaltis Que no le han pitado Hostias Hostias Es que es tremendo ¿Sabes? Es que es tremendo Es que incluso Con que solo te parezcan Que la mitad de penaltis son Hostias Ya estamos hablando De 10 penaltis Ya estamos hablando De 10 penaltis Es que es una locura Es que es una barbaridad Es que es una barbaridad En fin Chicos Nos vemos en la próxima Chao Chao Peants Chao 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 constructor Chao